Música Mostrarte los lugares más impresionantes en turismo y el mundo y los lugares de ensueño es genial y hoy te voy a presentar una ciudad de ensueño estamos en Perú, en la zona norte del Perú, en la región de Cajamarca en una provincia que se llama Jaén Jaén, te lo voy a recomendar turista y viajero que es extraordinario está en la ceja selva del Perú, zona norte con Ecuador bien ubicado y te presenta sitios turísticos en arqueología, en religiosidad en turismo, en ecología, en comida es impresionante y los juegos de aventura también que tiene en religiosidad tenemos el señor de Huamantanga y el 14 de septiembre una fiesta apoteósica impresionante tenemos en ecología, tenemos cataratas la catarata de Chuyayacu tenemos la catarata de la Yunga la catarata tenemos de San Andrés de Chorro Blanco la catarata de la Libertad el río Marañón el bosque santuario de Huamantanga el bosque seco es impresionante también tenemos otros sitios más como el Turuco la playa de Bellavista son lugares ecológicos que tú debes conocer este lugar también te presenta lugares arqueológicos impresionantes como el museo 4 de junio que está cerquita la plaza central también la Guaga Monterrande que ya data más o menos de 5 mil años es impresionante se cree que aquí se encontró el cacao más antiguo que tiene 5 mil años en la zona norte que se da más o menos con caral tenemos eso tenemos también la comida la comida tenemos el churumbo plato emblemático de la zona de Jaén tenemos el cuy con papas que más también tenemos que disfrutar en la zona de Jaén el café el café que se exporta a nivel internacional y hay cantidad de lugares cafeterías para que tú vengas y la pases impresionantes y para decirte que Jaén también tiene educación y cultura y que más un colegio emblemático como el Jaén de Bracamoros con cantidad de alumnos egresados por todito el Perú y el mundo hace que sea un colegio emblemático hay que conocerlo ahí están también las estatuas de los Bracamoros para que te tomes votos y también tenemos a la Universidad Nacional de Jaén y de Cajamarca y también los deportes extremos y hay deportes extremos el columbio extremo de Jaén que está en la fila alta y así sucesivamente una infinidad de cosas para que tú te quedes acá y la pases y este video lo compartas y que te suscribas al canal de YouTube como Clay Alcor y hazlo de verdad que está todos los lugares en este video del principio al final llegas al aeropuerto de Chumba que está de Lima a una hora hasta Jaén y de ahí te vas a recorrer porque los lugares son cercanos así que soy Clay Alcor bienvenido a conocer Jaén en esta impresionante tierra y que hoy ya es cuna de la peruanidad y también del nororiente peruano bienvenido a conocer Jaén no mides la película vívela visita Perú bueno hago mi invitación a todos los turistas nacionales e internacionales y también de la región 13 provincias tienen un gran potencial y les invito a conocer nosotros hemos creado el logo que dice ven a mi tierra Cajamarca te espera muchísimas gracias un saludo a todos los amigos de Jaén Perú y el mundo que visiten esta huaca la huaca de Montegrande que es la más importante de la Amazonía y ofrece pues un patrimonio riquísimo además de la de ese patrimonio natural cultural en la riqueza de la ecología y la riqueza de su cultura bienvenidos a Jaén Jaén les espera rumbo a su bicentenario ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Estamos en la Huaca, Montegrande, con los herederos de esta tierra, los millonarios herederos de la tierra de Guacún y Amazónica. Que este espíritu de ellos quede en Jaén, en la tierra de los bravos bracamoros hermanos de esta gran familia. Les invitamos a visitar la agricultura estos turistas del mundo cong pursue con jaén, que creen un sister que cambia esta tierra y sus trabajos, y además leaves los turistas del mundo y Buen fue loco pronto conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias locheras! ¡Gracias! 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 Deяж grandes industrias ¡Gracias! 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 ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.